Hola, bienvenidos a la primera edición del programa Enfocado, realizado por nosotros, alumnos de tercer año de la Tecnicatura de Comunicación Social. Mi nombre, María Argesheimer, y el de mi compañero, Maximiliano Roth. Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María? Le damos la bienvenida también a las personas que nos están mirando del otro lado. Así es. Les comentamos que la Tecnicatura de Comunicación Social está orientada al desarrollo local, por lo que nuestro programa tratará de temas que afectan a la ciudad de Necochea y Quequena. En la edición de hoy trataremos la presunta contaminación ambiental que estaría afectando a vastos sectores de nuestra comunidad. En el primer informe vamos a tratar la problemática que estaría ocasionando la actividad de la barraca Marmeto, emplazada en pleno casco de la ciudad. En segundo lugar, presentaremos un informe sobre la generación de polvillo que emanan el traspaso de cereales a los buques. Vamos a ver la primera parte del informe de la mano de nuestro compañero Cristian Marti. Debido a las quejas y denuncias de los vecinos del barrio norte por el olor que emana la actividad de la barraca Marmeto, los estudiantes de Comunicación Social, decidimos investigar la problemática. Es una empresa de ya de tercera generación. La empresa la inició básicamente mi abuelo. Bueno, transcurso del tiempo, esas fábricas se fueron modernizando, se fueron trayendo máquinas de afuera, importadas. Hoy en día tenemos esos tres rubros, lo que es acopio de cuelos y lanas, la fábrica de grasas de cebos y harina proteica y la planta de ciros. Yo vivo a tres cuadras de la barraca Marmeto y el olor es impresionante. Se siente a diario. Este mal olor sí repercute más que nada en los chicos, ¿viste? Siente un olor horrible que no se puede bienestar. Olores sí, se siente. Vivir ahí, especialmente en verano, cuando las noches cálidas uno quiere abrir las ventanas para que entre fresco, es imposible. Yo inicié un expediente, bueno, les llevé a ellos también. Y sí, me firmaron unos cuantos vecinos que estaban de acuerdo. Incluso hicimos una reunión con Facundo López antes también por ese tema de que se nos inundaba todo. Sí, se han quejado todo el vecindario, se queja del olor. Pero bueno, al momento de hablar, no habla. De esta manera veíamos la opinión del dueño de la barraca, el señor Ricardo Marmeto, quien nos comentaba las actividades que allí realizan, que es la producción de cebo, harinas proteicas y el acopio de cueros y lanas. Además, vimos a través de encuestas realizadas a vecinos que viven en las inmediaciones de la barraca Marmeto, el descontento que les genera y el malestar en su vida diaria, lo que los ha llevado a realizar denuncias y reclamos en el municipio. Aún nos resta por ver la opinión de los especialistas, la queja de los vecinos, pero también ahora vamos a presentar la primera parte del segundo informe, que es el polvillo que emanan y que generan el traspaso de cereales a los buques en Puerto Quequén. Lo vemos de la mano de nuestra compañera de exteriores, Micaela Méndez. El polvillo de Puerto Quequén puede afectar al medio ambiente y la salud de las personas. Hablamos con los vecinos del lugar y estos nos comentaron. Estoy a dos cuadras más o menos del puerto, hace 25 años que vivimos ahí y toda la vida el mismo problema con el polvillo. Tenemos problemas hasta cuando tenemos la ropa y eso, porque el polvillo de la cebada te hace picar mucho. Justamente tengo el ojo todo rojo por el polvillo de la cebada y eso. ¿Vivo a 15 o 10 cuadras del puerto? Como 9 o 10 cuadras del puerto, sí. Conozco la problemática del polvillo y como yo soy alérgica, bueno, me hace mal. En el barrio donde vivimos no solo me afecta a mí, sino que sé que hay muchos niños que tienen problemas, como una alergia y tienen problemas de garganta y otras personas mayores también, como que tienen una tos seca. Le trae problemas respiratorios y un montón de problemas. La ropa tengo que alzar a veces porque si me la pongo y tiene polvillo, me empieza a picar todo. El polvillo entra a mi casa y más que nada por mi vieja que tiene asma. Yo no hice denuncia, pero sé que hay vecinos que sí se han quejado. Yo veo en el puerto que huele muchísimo polvillo y que no están las máquinas de extractor que tienen que estar para que no huele el polvillo. Me tiran nomás, sigue en el aire nomás y que vaya donde vaya. Porque no les perjudica a ellos personalmente. Somos perjudicados siempre las personas de bajo recurso a donde vivimos. La problemática planteada por los vecinos está lejos de solucionarse, más teniendo en cuenta que la operatoria del puerto local es cada vez más intensa. Les comentamos a los televidentes que lo que lleva del año la operatoria del puerto local supera ampliamente las 4.600.000 toneladas de embarques. Qué interesante cifra, ¿no? Bueno, luego de la pausa, en el siguiente bloque, vamos a ver la segunda parte del informe de la barraca Marmetto. De esta manera seguimos en Enfocados el programa del Instituto 31, que en nuestra edición tratará de temas y de los posibles efectos que causaría la contaminación medioambiental en nuestra ciudad. Y como ya lo habíamos adelantado, ahora vamos a ir a ver la segunda parte del informe sobre la posible contaminación de la barraca Marmetto. Lo haremos de la mano de especialistas en el tema y de la opinión de los vecinos. Les comentamos que la opinión de los especialistas es muy interesante, ya que es muy honda la preocupación de los mismos vecinos por estos problemas. Es para ello que vamos a presentar la segunda parte del informe. El olor generalmente se genera cuando viene el calor, estamos con 30 grados en verano acá, más la cocción, el clima es más pesado, entonces siempre viene en el coche al viento norte, nosotros estamos en la parte sur de la ciudad, va todo el olor para el norte, entonces bueno, muchas veces se complica. Sí, tenemos en realidad denuncias ambientales, tenemos seguido y de distinto tipo. Con lo que tiene que ver con barraca Marmetto, sí, cuando hay olor, lo llaman. No sé si afecta en la salud de los chicos, pero el olor es espantoso. No es tanto por eso, sino por los pulmones de los chicos, que es lo que más afecta tienen. Y más los chicos que sufren de broncoespasmo. Por ahí quizás tienen problemas, viste, de asma. Y más que yo tengo una mujer que está embarazada, que va a tener ahora el mes que viene, y que no le cae muy bien, no quiere ni estar casi ahí. Según dicen los especialistas, que no es contaminante, pero no es contaminante, pero no se puede vivir. Pero bueno, somos una cerca que cocinamos grasa y cocinamos hueso, entonces acá en el barrio se siente. La planta es una planta muy antigua. Los dueños de la empresa vienen invirtiendo a medida que se les va solicitando las mejoras que vienen haciendo. Ciertamente el problema que ellos tienen es que están cocinando grasa, entonces al cocinar grasa tenés el olor de cocinar grasa. Nosotros le hemos requerido hace poquito que hagan un tratamiento integral de todo el vapor que sale de esos cocinadores para poder evitar que salga el vapor con olor a grasa a la atmósfera. Para evitar ese sentido, poder disminuir lo que tiene que ver con los olores. Los olores de este tipo no son contaminantes, porque ya al que sea contaminante no quiere decir que te haga mal, pero al por lo menos molestarte o serte irritante, eso es un contaminante. Vos tenés contaminante menos peligroso y contaminante más peligroso. Bueno, uno no tiene que tener miedo sino de cuidarse la salud. Bueno, a mí personalmente el olor me afecta mucho porque yo uso el paf del asma y cuando viene ese olor yo tengo que usar el paf porque me deja sin aire, sin respiración. La esquina mía vivía toda inundada, toda llena de agua. Ahora viene con grasa el agua. Todo triperío, afuera que abrían los galpones, sangre. Todo eso juntaba mosca, mucha mosca, mosquitos en verano, muchos mosquitos. Lo bueno sería que nos ayudaran para controlar que se pueda vivir mejor y que no tanto olor. Como pudimos ver en el informe, claramente las imágenes nos muestran cómo la actividad de la barraca Marmetto estaría afectando la calidad de vida de los vecinos, como así también al medio ambiente, Maxi. Exactamente, también vimos la opinión del director de gestión ambiental, Martín Bruno, quien garantiza de esta manera las quejas y reclamos de los vecinos y cómo desde el municipio fiscaliza la normativa vigente que exige la provincia. Ahora vamos a dejar este tema para el siguiente bloque y vamos a continuar con la segunda parte del informe del polvillo que afectaría la zona del puerto Quequén. En esta parte también vamos a ver la opinión de los especialistas y el testimonio de una vecina que se queja por este problema. Cuando un establecimiento industrial va a realizar una actividad, en este caso que puede llegar a lesionar derechos al medio ambiente de las personas, lo primero que se hace es un estudio de impacto ambiental. Teóricamente esa empresa tiene que tomar todos los recaudos necesarios para que no se afecte al medio ambiente y al derecho de las personas. Bueno, en la práctica se ve que esos estudios de impacto ambiental no cumplen con las expectativas y prueba de ello es que cada vez hay más enfermedades relacionadas a la polución, en este caso al material particulado. El órgano de aplicación en este caso es el OPDES, que es el Organismo de Desarrollo Sustentable de la provincia de Buenos Aires y a su vez la Municipalidad de Necochea. Estoy a dos cuadras de la planta de acá y a dos cuadras de Terminal Quequén. Tenemos el problema acá de la contaminación, sobre todo que se hizo más fuerte estos últimos años, diez últimos años, con el tema del polvillo principalmente y la granza que vuela, que nos está afectando prácticamente a todo el barrio. Lo tenés encima todo el tiempo, se te mete dentro de tu casa por cualquier rendijita, vos comés en la mesa, tenés polvillo, te vas a dormir y tenés granza en tu cama. Hubo varias denuncias hechas al respecto, ya te digo, algunas denuncias fueron realizadas en el seno de lo que es la Municipalidad de Necochea, más precisamente en el área del Consejo Liberante, donde se llegó a hacer una audiencia pública, pero realmente mandaron personal que llegaban a negar que las terminales contaminaban. Denuncias tenemos cotidianamente, nosotros cada vez que hay un buque cargando y tenemos viento o viento sur o viento oeste, tenemos denuncias de los barrios cercanos de Quequén. Nosotros vamos, contratamos, una vez que contratamos, le damos la misma denuncia, le pedimos que ellos hagan la denuncia al organismo y nosotros hacemos exactamente lo mismo, le damos la denuncia nuestra hacia el organismo para que el organismo provincial pueda venir y hacer las constataciones y en los casos que sea necesario, intimarlos y en lo que no, infraccionarlos. No todo el polvillo afecta a la salud, por más que el polvillo queda feo, vos lo ves, te ensucia, te molesta, es muy molesto, no todo el polvillo afecta a la salud, porque aquel que vos no podés respirar, más allá de una cuestión, si sos alérgico te podés generar una cuestión de piel, pero no te genera ninguna problemática importante a la salud. Nos trae problemas como ser el asma en chiquitos, nosotros a los grandes problemas de alergias en las vías respiratorias, en la piel y después hay gente, lo que tenemos visto acá en el barrio también, que hay mucha gente que se... Como hemos podido ver en el informe, nadie niega que esta problemática estaría afectando la calidad de vida de los vecinos, Maxi. Es verdad, es por eso que tuvimos la opinión nuevamente del director de Gestión Ambiental, Martín Bruno, quien sostiene que esta problemática es ajena al municipio local, ya que el puerto que queden pertenece a provincia. Entonces, ¿esto qué nos querría decir? ¿Que estamos ante una situación que no hay quien pueda resolver este conflicto? Es verdad, puede ser una de las hipótesis, es por eso que ahora vamos a seguir avanzando en el programa y más adelante vamos a ver el reclamo de los vecinos y cómo la emanación del polvillo afectaría a la calidad de vida y la salud de los vecinos. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última parte de los informes y con más enfocados. Bueno, continuamos viendo la tercera y última parte de Enfocados, el programa realizado por los alumnos de la Tecnicatura de Comunicación Social del Instituto 31, que hoy tuvo como tema central la problemática ambiental de la ciudad de Necochea y Quequén, Maxi. Así es María, y como hemos podido ver en bloques anteriores, este es un tema muy sensible y relevante para nuestra ciudad, tanto la de la barraca Marmeto como el polvillo de Puerto Quequén, ya que han sido denunciados a través de los años, pero hasta el momento no han obtenido ningún tipo de solución ni respuestas concretas por parte del ente municipal y provincial. ¿Qué te parece si vamos a ver la tercera parte del informe de la barraca Marmeto? Perfecto María, y también esperamos que encuentren una pronta solución y una respuesta al problema este que afecta la calidad de vida de las personas y de los ciudadanos del barrio norte. Acompáñame y vamos a verlo. Y bueno, nosotros estamos permanentemente con inspecciones de OPDES, lo que es el organismo de La Plata, que estamos inscritos en todos los organismos que tenemos que estar, cumplimos con todas las normas que el ambiente necesita, tenemos el estudio de impacto ambiental realizado, estamos permanentemente con visitas a inspecciones, sean municipales, sean de OPDES de La Plata, sea de Autoridad del Agua, sea de Frente Gaseoso, o sea, tenemos expedientes con todos estos organismos en donde tenemos inspecciones y tenemos que cumplir con ellas. O sea que hoy en día estamos habilitados por todos estos organismos y trabajando en función de lo que ellos necesitan y lo que ellos no piden. Nosotros lo que hacemos es requerirles continuamente mejoras continuas dentro del proceso, ellos ya terminaron de construir la planta de tratamiento de fluentes líquidos, ellos tenían un problema que tenían permiso de huelco hacia la red cloacal y como trabajan con grasa, cuando la grasa se enfría, se tapaban todos los conductos. Bueno, hace ya seis meses, no más, un año, que tienen clausura del huelco a la red cloacal, es metido por OPDES y ellos no están volcando. Bueno, ahora terminaron de construir la planta, si demuestran que la planta funciona, van a poder volcar otra vez a la red, pero volcarían con agua limpia, no con el agua con grasa. Y vamos atrás de lo mismo con el tema de los gases. Generar una pequeña plantita que traten esos gases para que cuando salga el gas de la atmósfera no tenga olor, el olor quede adentro de la planta. Como vimos en esta última parte del informe sobre la barraca Marmetto, Maxi, podemos concluir en que es muy posible que esté afectando al medio ambiente su actividad, como así también la calidad de vida de los vecinos. Lo que no nos queda claro es quién se estaría siendo responsable, responsable, en este caso, de la actividad de este tipo de empresas cuando quedan insertas en plena zona urbana. Es verdad y es por eso que a través de los años los vecinos han acumulado un montón de denuncias que hasta el momento no han tenido respuesta ni solución alguna. Es por eso que arribamos a las conclusiones de este informe con que existen todo tipo de vacíos legales y baches a ser solucionados en el futuro próximo. Bueno, ahora daremos por concluido el tema de este informe y pasaremos a la última parte del informe sobre el tema del polvillo en el puerto Quequén. Hace 40 años no era algo que preocuparan y que tampoco estuvieran en pleno consciente. Los primeros estudios de afectación de material particulado hacia la salud datan de hace 30 años atrás en Estados Unidos y recién ahí se empezó a modificar la normativa que tiene que ver con salud laboral, ni siquiera ambiental, sino primero con salud laboral y después se pasa a la cuestión ambiental todo esto ya. Es todo muy nuevo, si se puede decir, muy moderno la problemática ambiental que tiene que ver con esto. La municipalidad también tiene la obligación de preservar la salud de su población. Pero no, y siempre estamos en ese, que no puedo hacer nada, y hablar con organismos provinciales y tampoco que se dan la solución. Que no tenemos que mudar, que no comprar la casa. Esa es la única solución que nos da. Sabemos que detrás de esto hay muchos intereses económicos que no hacen viable que esto por ahí avance. Pero bueno, es cuestión de seguir trabajando. Acá hay que buscar equilibrar los intereses de la comunidad portuaria con los intereses de la población. Nadie se opone al crecimiento del puerto, pero sí que la población crezca en relación al puerto y que la gente esté bien. ¿Cómo que nos están echando? Pero nosotros no desistimos. ¿Por qué no tenemos que ir? Ellos tienen la solución, ellos la pueden solucionar. ¿Qué pasa que no hay voluntarios? Bueno, como ustedes han visto, y nosotros también podemos apreciar, en esta última parte del informe, donde de la mano del especialista, el abogado, el doctor Afife, nos dice que posiblemente los intereses económicos de estas empresas estén prevaleciendo por sobre el bienestar y la salud de los vecinos. Es verdad, María, y es por ello que la OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, es el encargado de fiscalizar y controlar a las empresas radicadas en el territorio de la provincia de Buenos Aires para que cumplan con la normativa vigente. Es aquí donde surgen las primeras contradicciones y diferencias, ya que por un lado los vecinos están afectados en su calidad de vida, por otro lado, el municipio dice fiscalizar la normativa vigente de la OPDS y la OPDS se encuentra demasiado lejos y ausente ante la problemática de nuestra ciudad. Es por ello que una alternativa sería viable que en nuestra ciudad contara con una oficina de la OPDS para que pudiera contar con un control más cercano de este tipo de empresas. Bueno, con esto estaríamos concluyendo los dos informes del día de hoy y esperemos que haya sido de utilidad para ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado este tiempo juntos en el que hemos transitado el programa de Enfocados, donde hemos podido abordar temas complejos y sensibles que afectan a la calidad y al bienestar de los ciudadanos de Necochea y Tiquén. Es por ello que hemos puesto en agenda temas que pocas veces son tocados y esperando que tengan una carga de sentido para que el televidente pueda reflexionar sobre este tipo de temas. Y como todo llega a su fin, nosotros damos por terminado este primer programa de Enfocados, pero antes de hacerlos tenemos que agradecer a todos nuestros compañeros que detrás de cámaras estuvieron ocupados de toda la producción, además de agradecer a la cooperativa Comunicar por habernos prestado sus instalaciones y herramientas para poder llevar a cabo este programa. Es por ello que nos nombramos personalmente a cada uno de ellos, Celeste Escabone, Cristian Marti, Micaela Méndez, Lucía Forte, Mari Peón y Janina Almirón. También le queremos dar un agradecimiento especial a la profesora Julia de Diego, quien fue la persona que nos inició en el periodismo de investigación. Bueno, nos vemos la próxima, Maxi. Hasta la próxima, María. Gracias.